¡Suscríbete al canal! Con cuentos excepcionales. Así que vamos a empezar a presentarlos. Y arrancamos por un cantante y compositor argentino que es autor de más de mil canciones. Ha grabado 30 discos y llega a Montevideo, como siempre, a presentar su espectáculo. Canciones de ahora, escritas ayer. Y va a cantar en vivo el gran Ignacio, el Nacho Copani. Buenas noches. Él también es argentino y desde los 11 años que hace teatro. Es actor, director, tiene una amplia trayectoria en las tablas y en la pantalla también de la tele. Lo hemos visto mucho acá. Llega a nuestro país con un elenco excepcional a ser Desnudos, que agrega funciones a cara de perro. Viernes, doble función, sábado, doble función. Están el domingo también en el metro. Esto va a ser en agosto. Recibimos a quién? A Luciano Cáceres. Ella también nació en Argentina, pero vive en Uruguay, por supuesto. Es cantante, actriz, es comunicadora, es portador de un apellido. Vaya, que legendario e ilustre. Y conduce el programa Cocinemos y también está en Miramonte Video en TV Ciudad. Recibimos a una amiga de la casa. A Lucila Rada. A Lucila. Y completamos el equipo con un periodista y escritor que tiene más de 30 años en el ejercicio de la profesión. Ha escrito 15 libros ya, es impresionante. Actualmente escribe en el diario El Observador y es parte de la tripulación de ese Titanic matinal que es Desayunos Informales. Recibimos a Leonardo Abercourt. Buenas, Leo. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien, querida? Muy bien. Volviendo al canal, que tenemos que robar de vuelta, Nacho. Primera carta. ¿Cómo andan? Estimadísimo. Un placer. Ya, ¿no, Leo, querido? Pablito. Metiendo triple turno hoy, mamá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo los ha tratado a los más...? Ya sos uruguaya, querida, pero... Sí. ¿A ustedes, Nacho, cómo los ha tratado Luciano la vida acá? Muy bien, la verdad que muy bien. Siempre muy bien. Muy amable, muy cariñoso. Este... El Montevideano, ¿cómo se dice? Montevideano. Montevideano. Y, bueno, mucha expectativa con esta vuelta tan esperada. ¿Puedo arrancar un gobierno con dos funciones y ya van? Y ahora vamos cuatro. Así que, re bien. Muy contento. Muy, muy, muy contento. Estuvo dos años el cartel en la puerta del Teatro Metro. Estábamos prontos a venir. Veníamos en abril y mediados de marzo se nos cerró todo con esta cuarentena y este virus, maldito. Y, bueno, finalmente lo logramos. Así que vamos a estar seis y siete en el metro con las funciones de desnudos. Ahora en agosto. Bueno, Nacho, vos que venís dos veces por año, tres es un infierno. Hace 30, no sé. Sí, sí, hace mucho tiempo. Pero vos sabés que la última vez que había venido fue justito antes de la pandemia, a fin del 2019. Y, bueno, con la alegría de haber hecho el Teatro Solís. Es cierto. Como lo más. Y vino la pandemia y ni siquiera pude volver para cancherear, acodarme en una barra y decir, mirá, así como me ves a mí, empecé en la barraca, en Defensa y Muñoz. Ah, con Artur Martín, claro. Con el querido Artur Martín. Y ahora, bueno, de vuelta, siendo el primer teatro que voy a hacer desde aquel Solís, es ahora el 31, la Sala Cita Rosa. Así que, muy contento y, aparte, los compañeros que me han armado esto son los que me vienen empujando para que, bueno, que ya deje el letargo. Y eso me hizo muy bien porque ya programé en un teatro de Buenos Aires, ahora en uno de Rosario, así que... A las canchas de vuelta. Ya, vamos arriba de vuelta. Mirá, vos, Lucila, con mucho trabajo, como siempre, aunque no se te note tanto, dos programas no es poca cosa, ¿verdad? Sí, bastante. Bueno, hay uno que está saliendo al aire, que es Cocinemos, que ya lo grabamos el año pasado. Por ahora están repitiendo emisiones y ahora arrancamos a hacer un nuevo ciclo. Y después estoy en Mirá Montevideo, que es la revista de la tarde de TV Ciudad. Feliz, súper contenta. Siempre con mucho trabajo, no sé, hubo épocas bravas. Así que ahora sí y muy agradecida, súper feliz. Y el Leo, que es un grande escritor y periodista, cada vez más animal de televisión. Esto te sigue generando... Estás colocando. ¿Te sigue generando el chucho, ese un poco de incomodidad de la tele o ya le agarraste un poco...? No, el chucho no. Pero bueno, yo siempre fui pez de redacción. Claro, lógico. Pero bueno, ya van varios años de televisión y... Acostumbrado. ¿Te disfrazaron de jugador de fútbol americano? No, no, me salvé de eso. Es tremendo. Bueno, ¿qué hicimos con este cuadrazo? Ya lo vendí recién. Un gran grupo de WhatsApp. Para entrar un poco en confianza y hacer migas entre nosotros, le llamamos terapia de grupo. Y por iniciativa de Luciano Cáceres, el grupo de hoy se llama Controles Remotos. Ya van a ver por qué. Y el diseño es de mi autoría, ¿verdad? Esto lo hice ayer de noche. Es penoso el diseño, pero bueno, es lo que hay. Busqué una foto de Controles Remotos en Google e hice algo paupérrimo, que es lo que están viendo a continuación. Lindo collage. Un tema que, como no pago derechos de este programa infame, no me deja recortar y se ve el fondo blanco. Yo le recorto un poco lo más posible el blanco de los bordes, pero bueno, es siniestro. Para abrir la charla del lunes le pregunté cuál es su manía más confesable y arrancó Luciano Fuerte con un par de cosas lindas. Todos tenemos muchos talks, ¿verdad? Esto es clarísimo. Luciano, no sé si no pica en punta, porque la alarma tiene que estar en 11, decías, para empezar. Tiene que sumar 11. Sumar 11, ahí va. Yo me despierto a las 6.05 o a las 7.04. O 5.06. Exactamente. ¿Eso es solamente con el despertador? Con el despertador. Se me ocurrió, una vez había leído algo así, como no sé qué, que el 11 era buena suerte y no sé qué, y que si vos veías 11 en el teléfono, de casualidad era algo bueno. Y dije, bueno, voy a provocarlo, ya que no me ocurre, porque siempre no me ocurría nunca. Dije, bueno, por lo menos lo primero que voy a ver en el teléfono cuando me despierto es que sumo 11. ¿Y resultó? Sí, qué sé yo, no lo sé. ¿No te va mal? No, la verdad que no. Bueno, ya despertarse es una muy buena suerte, ¿no? Por lo pronto. Es como aspectar mejor la cosa. No, sobre todo si pone un despertador solo, porque hay gente que pone 6 despertadores porque el primero está... No, no, pero ponele, si pongo por las dudas, uno tengo que calcular, depende la hora, por ahí nueve minutos después, siete, tengo que hacer una cuenta. Qué lindo. Y el otro relato que hacías es lo que hace referencia a los controles remotos. ¿A vos te gusta que el control sea remoto? Claro, no puedo entender que el control remoto esté al lado de la tele o al lado del aire. Yo llego a casa, no sé, me pongo en el sillón... Tiene que estar acá. Tengo que ir a la tele, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hacía cuando tenía la tele, que había que girarla y encenderla así. No, el control remoto tiene que estar remoto. Es como el revólver, casi tiene que estar en agua. No puede ser que el control remoto no esté remoto. Hay dispositivos para poner en el lombro del sillón con bolsillitos. Ah, ya le hacen como si la canana casi. Para que no se pierdan. Igual no hay dispositivo que pueda con una persona desordenada y distraída. Como yo, por ejemplo. Yo te lo dejaría en cualquier lado, Luciano. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, yo soy de la escuela de abajo del televisor. Podríamos convivir, Lucila. Yo soy de la escuela de abajo del televisor y lo agarro ahí y sí voy para atrás. No, yo siempre esto, hijo, ¿quién lo dejó ahí? Es como... Claro, bien. Esa es la manía más llamada y confesable, por lo menos. La de tuya, Leo, es volver siempre luego de despedirme. ¿Cómo es esto, entonces? Y yo digo, chau, nos vemos mañana. Y a los cinco minutos estoy de vuelta porque me olvidé algo. Ah, es por eso. O porque le quería decir algo que no le dije o porque creo que dejé algo en casa. En ambos lados, tanto en el trabajo como en casa, me toman el pelo ya. Ya no te saludan. Ya no me saludan. Vas a volver. Vas a volver. Ah, claro. En caso tuyo, Lucila, es lindo también decir, mirar siempre el asiento de cualquier móvil del que bajo por las dudas de también dejar algo. Sí, totalmente. Me ha pasado. Por eso el trauma, claro. Por eso quedo, sí. Y soy muy distraída. Y soy medio... Mi familia me dice que soy como un equeco. Viste los equecos que llevan muchas bolsitas, bolsita, carterita. Entonces tengo que andar con esa precaución. Siempre vuelvo y un par de veces abro más de una vez. Miro y no me quedo tranquila. Bueno, eso es el toque, ¿no? No me quedo tranquila y le digo, pero, 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 no se vaya. Y miro de vuelta. ¿Y qué fue lo que dejaste que generó este episodio? Uy, dejé de todo. ¿En serio? Camperas, celulares. Sí, a mi hijo, por suerte, todavía no. Pero sí. Ah, qué belleza. Pérdidas. Y la otra cosa hermosa, a modo de manía también, que esto lo he escuchado de mucha gente, que es el dormir a oscuras, pero total, que eso incluye de ponerle una cinta heladora o cinta scotch a la luz de la tele o de algo que te deje un resplandorcito, ¿no? Sí. Tengo eso también, sí. Sí, no puedo dormir con luz. Este, y peor si llegás, bueno, después de un show o de salir tarde y ya no hay manera de generar esa oscuridad total. No sé, me encajo de esos cosas. ¿A tipo avión? Sí, totalmente. No puedo. Está bien eso, está lindo. Es hermoso lo de Nacho también como manía, me gustó mucho, que es que escribís en un cuaderno cada mañana, las tareas hacer del día. Sí, aparte con un orden perfecto, estas están con horario, las de acá de la izquierda son de internet, las de acá son de teléfono y las de acá son las institucionales, digamos, las que pueden, y a la mañana siguiente, que es probable que más de la mitad de las cosas no las haya hecho, lo repaso, tildo lo que ya hice y vuelvo a escribir. Ah, escribís de vuelta. Bueno, te lo juro, mira, tenía que haber mandado una foto, pero aparte no uso agendas de esas chiquitas, es un cuaderno cuadriculado, me lo compro y le pongo todos los días, le pongo la fecha de todo el mes o dos meses, que es lo que te cabe en ese cuaderno y lo hago y me hace muy bien, me provoca un orden a la mañana, un método, yo vengo de una escuela, soy el más viejo de acá y de una escuela donde el método existía para bien y para mal, para aprender a escribir la música en el pentagrama, para dividir con una fórmula aunque no entendieras en realidad lo que estabas haciendo, agarrabas este y lo ponías acá y el método ese a mí me funciona, envidio mucho a la gente que tiene una memoria integral y sabe y hace mucho más que lo que hago yo, pero yo necesito anotarlo y además me gusta, no lo pude trasladar al celular, tiene que ser en ese cuaderno. ¿Y no te frustra algo que pase en la semana si sigas poner, no sé, llevar el saco a la tintorería, por ejemplo, si vos asumes que lo estoy poniendo y no, evidentemente no? Hay cosas que permanecen durante todo el año. ¿En serio? Por ejemplo, no olvidar de hacer algún trámite, de esos que te, no querés ni hacerlo, pero lo vuelvo a escribir, tengo información, pongo cuánto está el dólar, cuántas entradas llevamos en el teatro, lo tengo en rinconcitos, para estar ahí, es como mi multimedia. ¿Y guardás o cuando se acaba de desechar? Los guardo todos, no sé para qué, porque tengo cajas y tengo casi un placar lleno de esos cuadernos, pensando que hay algo importante que rescatarán mis bisnietos y los harán millonarios, pero la verdad que no creo. Ya que este programa les propuse integrar un grupo de WhatsApp, les pregunté cuál fue el ofrecimiento más raro que le han hecho en sus profesiones y hay cosas maravillosas, por ejemplo, Luciano, decías ser candidato y te ofrecieron varios partidos por ser una cara conocida. Sin importar, ni te preguntaron, ¿qué era la derecha, centro, vamos arriba? Varias veces y una fue medio desopilante porque cerraban las listas ese día como a las 12 de la noche y eran las 8, una cosa así, y yo ya sabía que iba a ser televisión y teatro el año siguiente y le digo, pero para, 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 yo no voy a poder tampoco por más que quisiera, ya tengo, no, no tenés que venir nunca, me decían, es lo que pasa con los diputados, o sea, no van nunca, me decían, no te preocupes si no podés venir, no importa, lo importante es que estés. Es loco, es loco. Qué hermoso. En tu caso, Lucila, decían protagonizar una comedia sobre Whitney Houston. Nada. Comedia musical, ojo, ¿no? Comedia musical, pero ridículo para mí, no sé si otra persona quizás hubiera agarrado, primero y principal voy a decir que Whitney Houston para mí es mi ídola máxima de todos los tiempos, creo que hubo millones de cantantes después de ella, pero no hay nadie igual, y bueno, y además yo no sabía muy bien de quién venía la propuesta, me contactó un productor, obviamente no voy a decir, porque creo que es alguien conocido, pero averigué un poco quién era y me enteré que era una persona que había hecho todos espectáculos muy revisteriles, no me imaginé para nada traicionando a Whitney de esa manera y con un espectáculo con plumas, no, no, no iba. Qué veces. En tu caso, Leo, también decías ir a una especie de sesiones de terapia con César Ricandia, un prócer del periodismo, para comprender que el periodismo no era una quijotada, era algo más viable, racional, capaz. Es una historia larga, no sé si querés que la haga. Sí, dale, resumida de frente a mano, dale. Yo dirigía un suplemento en un diario acá, y uno de los cronistas, Joel Rosenberg. ¿El que pasa? ¿El que pasa? En mi país, claro. Había publicado un informe sobre una cantidad de ñoquis que había en el Ministerio de Deportes. Ñoquis, persona que figura y cobra y no hay que explicarle a un argentino lo que es un ñoqui. No, no. Exacto. Es lo que le proponían ser al unano. Exacto, exacto. Porque va al 29 a cobrar. Exacto. Eso es lo de ñoqui. Bueno, la nota era muy sólida, esos tipos eran ñoquis, está bien como Joel, trabaja muy bien, era una muy buena nota. Salió publicada, el ministro, que no lo voy a nombrar porque ha fallecido. Es cierto, claro. Puso el grito en el cielo y llamó al diario para que echaran a Joel directamente. El director del diario, en aquel momento era Daniel Sheik, me llama y me dice, a ver, con esta nota. No, es una nota que está bien, es muy sólida, mire, tenemos los papeles, tenemos todo, está bien. Bueno, está. Y siguió el tema adelante. Algunos días más adelante me encuentro con que el ministro sale en otra sección del diario diciendo que era todo mentira, que era todo un invento, los que lo querían voltear a él, tirar, en fin. Y yo lo llamo al director. Le digo, pero le publicaron algo que es todo mentira. Desmentido, es falso. Me dice, mire, la nota salió, al periodista yo se lo respaldé, va a seguir, no va a tener ningún problema, pero bueno, que el ministro diga lo que él quiera decir. Le digo, no, pero yo quiero responderle, queremos responderle. No, 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 ya está, ya está, ya sacaste la nota. Le tapamos la boca, entonces la cosa quedó así, en ese empate, digamos, por definirlo de alguna manera. Yo quedé caliente, por supuesto. Entonces, unos meses más adelante, o unas semanas, vamos a decir, unos días, unas semanas, Ignacio de Posadas escribe en el suplemento Salmón del país un artículo criticando el hecho de que hubiera ñoquis en los ministerios. Y obviamente era una figura cercana al diario, cercana al gobierno, entonces yo lo leo, me enojo de una manera no racional, digamos, que hoy no lo haría así, agarro un papel y le escribo al director del diario, así, manuscrito. A Ignacio de Posadas también lo van a censurar, también lo van a... Y así, con ese, lo doblo y me voy a la oficina del diario, que estaba en otro edificio, había que caminar una cuadra, pero hoy caminé una cuadra y se lo puso la secretaria, acá. Llego a mi escritorio de vuelta y me están llamando por teléfono, la secretaria. Lo llama el director que venga. Ay, mamá, se venía. Volvés otra vez a hacer la cuadra. Y cuando llego ya, dándome cuenta que está, que no, que era illevantable, está el director con la carta en la mano y me dice, Avercon, usted no entiende cómo es esto. Yo tendría que echarlo en este momento. Usted es un irrespetuoso. Me obliga a echarlo. Claro, tendría que echarlo en este momento. Y se queda callado, yo me quedo callado porque no tenía nada que decir. Y hay unos segundos y me dice, pero no lo voy a echar. César, y levanta el teléfono y llama a Dicandia y le dice, César, tenés que hablar con este muchacho que no entiende cómo son las cosas y tenés que recibirlo en tu casa y explicarle. Y bueno, y allá fui un par de veces, pero bueno, fue una charla de amigos con un periodista que es un prócer, no fue lo de la psicología, pero bueno, también le agradezco a Daniel Sheik que tuviera la consideración de optar por esa salida psicológica. Al menos de pensar que tenía cura. Claro, exacto. Claro, es excelente. Y siempre respaldó todo lo que hicimos, hay que decir la verdad. Claro, bueno, había mucha investigación en qué pasa. Daniel Sheik respaldó, siempre era el que frenaba todas las embestidas, como en este caso, porque en realidad le dio una página al ministro para que dijera lo que quisiera, pero nuestra quedó publicada. Exacto. En el caso tuyo, Nacho, que lo contabas, es brillante, Inche Enfermo de River, es sabido. Sacaste dos discos de River que se vendieron abundantes. El primero fue un infierno. Sí, sí, aparte es la marcha de River, la de... El más grande sigue siendo River Play. ¿Los hinchas de River? Y en ese disco de River Tidísimo estaba, entre otras canciones, la de Inmenso, que es tan conocida. La de Enso lleva su fantástica figura, recorriendo con honor el mundo entero. Sangre azul tendrá ese noble caballero, pero es blanca y colorada y celeste su armadura. Y bueno, fue un éxito muy, muy grande. Entonces, como dice en el grupo... Después de eso surge la llamada. Solo que no me hicieron grandes críticas. Muchas veces me preguntaron, no te trajo muchos problemas. De hecho, yo estaba en una compañía de discos que no lo quiso hacer. Ah, mirá. Y que me dijo, bueno, si vos confías tanto, te devolvemos el contrato y hacelo solo. Y lo hice solo y fue muy exitoso. ¿Y ahí después te llaman para hacer el de Boca? Claro, me llamaron, primero desde un dirigente, pero después me llamaron de una empresa que manejaba el marketing, que tenía los derechos. Que ya de por sí a mí no me simpatiza mucho ese esquema, porque al menos en la música o en la pintura no es lo mismo que una taza que tenga el escudo o una bufanda, ¿no? Pero, bueno, y me ofrecieron y realmente hubiera sido un buen negocio. Es más, yo creo que si hubiera sido hincha de Boca, hubiera hecho un repertorio muy interesante con algunas cosas que tal vez River no tenga, la pertenencia del barrio. Hay episodios de la historia de Boca. Es muy lindo cuando cuentan la historia que estaban los niños en el puerto para elegir los colores. El barco suelto. El barco suelto. Eso es para hacer una re canción. O el Diego también, muy relacionado. Sí, la herradura de algunos defensores de Boca. Hay cosas lindas para poner en el repertorio. Ahí te la hubieran dado, ¿no? Entonces me lo ofrecieron y me dijeron, pero vos, ¿cómo crees que yo voy a hacer canciones para Boca? No me lo voy a creer. No, no, es un negocio. Las interpreta otro y vos firmás con seudónimo. Qué maravilla. Y le digo, no, 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 la verdad que no... ¿No querías o no te ibas a salir? Ninguna de las dos cosas. ¿Viste cuando todos dicen...? Te das cuenta otro sin cura. Pero viste que dice que todo tiene precio, que todo tiene precio, que lo que faltan son capitalistas. No, 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 todo no tiene precio. No todo. Y en eso, y ni siquiera es por el temor de mirar si se enteran. Claro, me matan. Realmente te podés enterar en los registros de Sadaik, como es Agadu, de la asociación de compositores. Y no, no, dije que no. Incluso eso me pasó en épocas que empezaba e hice algunos jingles comerciales y algún producto que ni lo quise hacer porque me parecía nocivo. Y bueno, uno tiene sus, nada, sus principios. Su marco que delimita hasta dónde te podés mover incluso por necesidad. Así que bueno, no, no, no lo hice, pero ni siquiera haría el del Real Madrid. No, no, no es. No merita. Y no me molesta cuando me lo usan porque es muy divertido que hay versiones de equipos, ponerle de Centroamérica, el más grande sigue siendo Cartaginés. Y digo, ¿qué le voy a hacer un reclamo? Que lo usen. Las canciones, digamos, es lo mismo con las canciones que tienen que ver con la política, que a veces la utiliza un sector que no es el que vos simpatizás. Mientras no lo usen un soporte pago, en una propaganda, sino un acto de alguien que no soy... Claro, ahí es imposible frenar. Acá hay una canción mía que se llama Scratch, que ha sido muy conocida. Y lo han usado diferentes facciones mientras lucen en los actos. Y eso, la verdad que una canción es de todos. No quiere decir que yo adhiera a eso. Ahora, si vos me decís que aparece una propaganda de un espacio político... Ya es otra cosa. Ya es otro tema. Pero bueno, las canciones están así. Son de todos. Es lo mismo que si en un recital o en una obra de teatro o hasta en una intervención periodística querés usar una canción. Es muy antipático. Hay lo de los derechos mientras no lo estés usando en un soporte directamente. Así que, bueno, lo de boca no... Yo por eso. Muy bien. Antes de seguir, les digo que Daluar de Familia Traversa tiene una entrada en boca fresca y afrutada, con una acidez equilibrada y un final con retorno de aromas de crianza. Es el comero perfecto para algunas comidas o encuentros lindos como estos. Así que hacemos salud con Daluar, el espumante de Familia Traversa. Queda una pregunta pendiente que la vamos a responder después de la tanda, que es ¿cuál es el mayor lujo que se dieron? Hay cosas divinas, entre ellos algo que tiene Lucila en su cuerpo, que es regalo de BB King. Eso y el archivo irresistible que hoy viene de maravilla. Quédense en la tele. Después de tu familia, nadie te cuida como Sam. Ah, eso seguro. Porque somos líderes en emergencia médica. Afiliate al 2-711-2121. Sam, cuida lo que más querés. Nos metemos en el segundo bloque, está algo que decir. Y antes de continuar con el espacio que venía, que está precioso, les digo que Tienda Inglesa presenta tienda cheques, con los que te devuelven hasta un 70% de tu compra en dinero. Comprando entre los 1.000 productos participantes hasta el domingo 24 de julio, generas tienda cheques para tus compras de entre 25 y el 28 de julio. Tienda Cheques, solo en tienda inglesa. Y nos quedaba el grupo de WhatsApp pendiente. ¿Cuál era el mayor lujo que se dieron? Hay cuentos estupendos realmente, ¿no? En el caso de Luciano, que fue el primero que respondió en WhatsApp, hablaste de un festival de cine en China que viajaste con 52 dólares. Y uno dice, está, fue una pesadilla, sin embargo pasó lo opuesto. No, fue mi primer festival internacional de cine. Ah, China, justo. Festival de Shanghái, con una película que se llama Garúa. Yo tenía 20 y poquitos, no tenía un mango. Un amigo en común, con ella me prestó un traje, alto como yo. Y viajo a Le Granado, y viajo con el traje prestado a Shanghái. Y competía como actor con Nick Knoll, Gerard Depardieu, Daniel Hotel. No gané. Ganó otro. Y obviamente no tenía tarjeta en ese momento. Y lo que pude fue comprar 52 dólares. Y con eso viajé a Frankfurt, que tuve 12 o 13 horas ahí para esperar el otro vuelo. ¿Sabés que solo tomé agua de la canilla? Porque no quería gastar eso. Y cuando llego al hotel me piden tarjeta, como seguro. No tenía tarjeta. Me dice, bueno, si no, 100 dólares. No tenía, tengo 50 y me quedé con 2 dólares. Nada, puro lujo. Yo tenía un cuarto que era ancho como todo esto, con 2 camas King, que no las había visto en mi vida. Fue la primera vez. Y yo saltaba haciendo mortales de una a la otra. Jacuzzi. Y me acuerdo que la gala, con todo lo que comía ahí, que no venía comiendo bien. Ay, mi vida. Todo lo que comía ahí. Habíamos ganado el premio de la crítica a la tarde, que ahí era más informal. Y cuando me pongo el traje, me siento en la cama para ponerme los zapatos. Perdón que me pare. Y se me abre acá. Calzoncillos rayados. Así que yo pasé por la alfombra roja detrás de Morgan Freeman. Morgan Freeman delante mío, su atrás. Saludando así para las fotos. Porque si así se me vienen los calzoncillos. Y lo bueno de todo, que cuando terminó mi estadía ahí, que fueron 7, 8 días, no necesité nada del frigo bar, ni rompí nada en la habitación, ni nada. Me devolvieron los 50 dólares y me los gasté en una camarita digital. Fue un ahorro. Tremendo. Difícil. Así que fue una locura. Todo, todo muy gigante. Qué baja. Tecnología, los edificios, las autopistas tienen luces. El primer baño que voy. ¿Dónde era? ¿En qué ciudad? Shanghái. Shanghái. Hace 20 años atrás. Shanghái, voy al baño de este restaurante que no podía creer. Me da vergüenza pedir porque todo salía 200 dólares, la copa de vino, 200 dólares, una empanada. Pero pagaban otros, lo pagaba yo. Y me acuerdo que voy al baño, porque bueno, vamos al baño, y cierro la puerta del baño, se volvía toda una pantalla. No existían acá las pantallas planas. La puerta del baño tenía tecnología también, una locura, exagerado. Qué hermoso. Qué lindo. El uruguayo siempre tendría miedo de, y si me lo cobran esto, o sea, al principio vas midiendo y se me llena a cobrar, le voy a vender lo puesto. Así que cuando fuiste a la recepción a irte, gran alivio, digamos. Sí, y me volví a comprar, te dije, no, me tengo que comprar algo. Y qué me alcanza, y no sé qué, y ahí en el... Desde ahí la moral de los festivales de cine, que ha sido tanto. No, pero aparte la catarata fue muy zarpada, porque de ahí fui al festival de Paratí, que me pude comprar un traje en Chemea. No sé si se acuerdan de Chemea, la casa de ropa barata en Buenos Aires. Las camisas. Y voy al festival en Paratí, era las 6 de la tarde, la ceremonia. Yo veía que todos los directores brasileros seguían en OJ y Bermuda, y yo ahí con todo mi trajecito listo, y preguntaba y no sé qué. Y eran las 9 de la noche, y digo, bueno, ¿me avisás cuando empieza la gala si me pongo el traje? Porque hacía mucho calor. No, no, acá no hay traje. Y de ahí derecho, el tercer festival fue Pantalla Pinamar, así que hice un... Una bajada. Una bajada muy... Sin escalas ahí. Pero en Shanghái si sabías que te hubieran aceptado, te aceptaron la mitad de lo que te pedían, podrías haberle dicho, tengo 15, tengo 10. No, es que no quedaba otra, me parece. Aparte, hay que hacerse entender en un inglés, chino y... No larga. Fue complicado, fue muy complicado, pero hermoso. Qué lindo. Bueno, mayor lujo que se dieron en Ignacio Copani, mete otra cosa hermosa con foto, aparte que fue que Sandro te invita a la televisión a su programa. Tú soñado, Pantalla. En una época yo hice un programa que se llamaba Querido Sandro y era musical. Y me invitó y me dedicó el programa y habló, yo era muy joven, hace mucho de esto, y habló muy bien de mí, de las canciones que se llamaban antes como de protesta, que había que prestarle atención. Justo me acuerdo que canté, entre otras, que eran más exitosas, una que se llamaba Discoteca, que hablaba de la discriminación a los chicos y chicas por su color de piel. Mira cómo estabas ahí, mira que era Sandro, estaba hermoso ahí. Qué afro, ¿eh? Y el, bueno, eso ya fue un lujo, de por sí. Él después te recibió, ¿antes o después en el camarín? Después en el camarín, con la bata roja y las botas de charol. Cumpliendo, haciendo todo lo que tenía que hacer el hombre para sostener el mito, claro. Aparte, él era, con muchos artistas, era de contar sus secretos, cómo estaba separado él de Roberto Sánchez. Y me dice, y bueno, me hizo un halago muy, muy importante y una crítica, como si fuera un consejo que tenía que seguir, que me dice, mira, lo haces bien, lo que estás haciendo es bárbaro, pero no podés tener la misma camisa que el de la fila 4. Va, mirá. Y muchas veces lo pensé, pero sigo usando la misma camisa que el de la fila. Creo que esa era la llave del éxito, que sería un grande, una actitud inmensa si le daba bolilla a Sandro, un grande, un único, y con una de esas personas que su partida tan prematura te da bronca por todo lo que podía haberle dado, en este caso, a la cultura popular, como tantas otras actividades. A mí me maravilló conocerlo. O sea, es que, chico, mi papá trabajó en casi todas las películas de Sandro como actor haciendo personajes chiquitos. Mi papá hizo mucho, mucho bolo en muchas películas. Y cuando hizo esa primer cantidad de recitales en el Gran Rex, lo invitó mi papá. La del Hombre de la Rosa. Exacto. Y lo oí en el camarín. Y mi papá siempre cuenta, contaba, como si estuviese vivo todavía contaba, que estaban haciendo una película en Córdoba y un día se largó a llover fuerte y no podían seguir filmando. Y estaban todos los actores, los técnicos y el director ahí esperando el micro, el colectivo, para volverse. Y vino Sandro al director y le dijo, pero ¿cómo vos no tenés auto? No. Y le dio la llave de su auto y el director, ¿cómo un director no va a tener auto? Y le regaló su auto. Qué crack. Ah, vieja fue la cara. Qué maravilla. Yo te decía, el verdadero lujo es que me tomé un par de whisky. Claro. Con él. Viste, yo no sé en la actividad de cada uno, pero en la mía yo entiendo el rol que ocupo, pero lo entiendo por la propia apreciación que yo hago como público de lo demás. Y hay personalidades con las que yo no me sentí nunca. Un colega con don Alberto Cortés, con María Elena Walsh, con Silvio Rodríguez, o Serrat, o don Alfredo Zitarrosa, que yo lo conocí en México. Él era súper exitoso y hacía un programa de radio desde su casa, que era muy complicado. Te estoy hablando de 1979. Hacía un programa de radio. Era complicarse la vida. Y él lo hacía para que los jóvenes pudieran tener un lugar donde expresarse. Así que canté a un metro de él. Y si me llegas a preguntar qué le pareció, te diría, me miró y se fue sin decir por qué. Sin decir por qué. Porque tenía su gesto. Adusto, a serio. Adusto que nunca supe si... Creo que ni le gustó, la verdad. Pero un honor, ¿no? Y en este plano está Sandro, del que no... A muchas veces a artistas así les he dicho que me sentía incómodo si no lo choluleaba, si no le decía lo importante, aunque sea un lugar común, que sos en... Bueno, siente que tiene que hacerlo, claro. Bueno, pero los que salen en la tele, como vos, a veces pierden la dimensión de lo que son en un hogar. Hay hogares donde estamos con vos más horas que con el resto de la familia. Qué horror, pobre gente. Y así quedamos. Recién el director me estaba pidiendo que le deje los sándwiches, por lo menos, acá por la cubralla, por favor. Bueno, Lucina, en el caso tuyo le piste una foto a un tal Vivi King. A un tal Vivi King, sí, fue un lujazo. ¿Qué le dijiste ahí? Cuando preguntaron en el WhatsApp, entendí que todos empezaron a hablar de lujos de ese estilo, ¿no? Sí, igualdía cualquiera. De vivencias. Y yo, bueno, laburando como cantante, como corista en la banda de mi viejo, me di millones de lujos de este estilo, ¿no? De conocer gente impensada y maravillosa. Y además esto fue una sorpresa. O sea, fuimos a tocar a un festival, ya estábamos de gira por España, y fuimos a un festival de jazz. Y llegando ahí, me enteré que íbamos a compartir, no compartir, pero estar en el mismo escenario que el señor Vivi King. Y además fue muy lindo porque había como una dinámica parecida entre él y sus hijos, que la que teníamos mi viejo con nosotros, Matías también ya estaba. No, Matías no estaba todavía en la banda, perdón. Y bueno, nada, ahí él estaba esperando, tocábamos nosotros primero, y él estaba al costado en una pata del escenario, sentadito esperando, y yo le pedí a su hijo, que fue como el que estableció contacto con nosotros en el camarín, si lo podía saludar, que aparte yo le quería decir re cholula. Pero en esos casos, yo no soy muy cholula. Pero ese... Pero con él y King ameritaba. Entonces me acerqué, le dije, le puedo decir que lo admiro mucho, y que yo me llamo como su guitarra y como la canción Lucille. Bueno, lo saludé, lo mandó al hijo a buscar un pin y un collarcito, que el pin es este que está acá, que lo conservo todavía. No sé si se ve, está derecho, ahí va. Y me dijo, esta es Lucille, me regaló la guitarrita, y le pedí a un compañero, que tampoco lo voy a quemar, un gran guitarrista uruguayo, que nos sacara una foto, y bueno, esa era época en que todavía las fotos no las veías en el momento. Así que, bueno, después cuando revelé aquella foto, solo se veía la pelada de B.B. King, yo divina, posando por la foto, nunca quedó. Pero bueno, yo sola sé que esa es la pelada de B.B.B.B. Un honor. Brillante. Y el último lujo, también laboral, por lo menos periodístico de Leo, es haber estado en Köln, Colonia, entrevistando a un pope del periodismo que es Gunther Wallraff. Sí. Que mucha gente lo conocerá, otros no, pero fue como de esos del nuevo periodismo de meterse en las historias. Exacto. Pesado. Sí, muchos conocerán el libro Cabeza de Turco, que es el gran libro de él. Él es un periodista alemán, está vivo, trabaja muy veterano, que tomó esa técnica de disfrazarse y cambiar quién es, es medio un actor, es decir, tiene mucho actor. Para investigar. Porque él sostiene que si vos vas como periodista a un lugar, te van a mentir o no te van a mostrar a fondo, es para realidades complejas. Es muy controvertido, porque nosotros los periodistas tenemos la obligación de la verdad. Entonces, si vos engañás en el punto de partida... Claro. Hay un tema ético corrido, claro. Pero bueno, él sostenía, y yo me acuerdo de haberle preguntado... Perdóname, pero esa máxima periodística... Bueno, no todos la respetan, pero era máxima periodística. Pero me acuerdo preguntarle cuando le preguntaba por eso mismo, decir, bueno, pero ¿por qué hay que cambiar de personalidad? Él venía de haber estado... En este caso, este hombre, dos años viviendo como turco... El trabajo más famoso es para retratar cómo vivían los turcos, los inmigrantes turcos en Alemania, durante dos años fue turco. Es decir, se puso lente de contacto de otro color, cambió el color de pelo, y solo aceptaba trabajos de turco para que eran para inmigrantes, que eran turcos... Y el idioma también. El idioma había inventado una historia, porque no sabía hablar turco, inventó toda una historia de que su madre no era hablante del turco, entonces él no había aprendido, tenía todo un... Pero no hablaba alemán tampoco, era más bien callado, digamos, hacía todo eso, claro, y balbuceaba... Dos años, ¿no? Dos años, la esposa lo dejó, la esposa lo dejó. Antes había ido a Grecia, en Grecia había una dictadura, la dictadura de los coroneles, y se decía que torturaban, pero como toda dictadura cerrada, no se puede comprobar, digamos, por supuesto negaban torturar, se encadenó al Ministerio del Interior con un cartel que decía, abajo de la dictadura, no sé qué, para que lo metieran preso, y lo metieron preso, lo torturaron y escribió la crónica de que la dictadura griega torturaba, digamos, se había entrenado antes para resistir tortura, un delirio. Impresionante, claro. Pero bueno, lo quería conocer, lo conocí y lo entrevisté, fue un genio, ¿no? ¿Dónde se puede leer esa...? ¿Se encuentra en internet? La entrevista sí, salió en una revista que se llamaba Punto y Aparte, en aquel momento, pero yo la subí en un blog que tengo de entrevistas, y está eso. Mirá, muy bien. Nos metemos ahora en archivos, pero de internet, de YouTube y de sus redes, y hacemos el archivo. Presenta Camposur, para sus chorizos extras y parrilleros. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Empezamos el envío de esta semana con la dama del equipo, Lucila Rada, ¿verdad? Que es cantante, comunicadora, pero también es actriz. La hemos visto actuar en varias cosas de teatro, pero en una película, que es... ¿De quién es el portaligas del 2007? Dirigida por un tal, Fito Paez. Y vamos a ver esto que es una maravilla. Capaz que alguno la vio y si no, el resto la conoce. Y no te voy a decir que todo esto me parece cool, pero es lo que tenemos. Además, yo no me puedo quejar. Tengo tres madres. Vos, la que me parió. Vos, la que me crió. Y vos, la que me permitió hacer todo lo que estas no. Algunos ni siquiera tienen una. ¡Vos, la que me permitió hacer todo lo que estas no. ¡Vos, la que me permitió hacer todo lo que estas no. Qué juventud, Noelia, qué fuerte. Y en una entrevista con Nelson Burgos en Instagram de Matiando con Nelson, contabas que es increíble cómo llegás al rol y cómo vas, terminás siendo a la casa de Fito para ver si cumplías con el papel. Sí. Bueno, en realidad, yo estaba haciendo en ese momento un infantil en televisión, en Canal 13 de allá, que se llamaba Reinas Magas. Y no sé, no me acuerdo. Creo que su representante en ese momento, Matías, él estaba buscando a una chica negra para hacer ese papel y le comentó que yo estaba haciendo eso. Bueno, me llamaron y me invitó, sí, me dijo de ir a su casa. Unos nervios, imagínate. Aparte también Fito, otro de mis, de los máximos. Y lo conocía, pero de saludo chiquito, de alguna vez que tocó mi viejo con él o al revés. Y fui a la casa y me hizo leer ahí un pedacito del guión y se puso a llorar. Yo no pedía, pero además era de las primeras cosas que yo hacía. Y me dice, si lo decís así el día del rodaje, yo soy feliz. Te amo, me dijo una cosa así. Yo morí. Y filmar, ¿cómo fue? Divino, exigente. Fito, tiene su personalidad. Aparte estaba trabajando en la película también Romina Ricci, que en ese momento era su mujer y riguroso con todas las chiquilinas, pero fue hermoso. Fuimos a filmar a Rosario. Así que también una experiencia linda estar en Rosario, que era su ciudad natal, con el propio Fito Paez. Qué maravilla. Bueno, excelente. Seguimos con el arte, con otro testimonio. En este caso, un casi uruguayo robado, que es el Nacho Copani, que entre tantas cosas que ha hecho, hasta viene una entrevista que lo someten a un test de uruguayés, preguntándole por calles y por próceres. Es una cosa maravillosa en el observador. Pero sin embargo, prefería hacer algo que yo soy un sádico, me gusta mucho, que es abrir la valija de los recuerdos, ¿verdad? y encontrar una pieza del año 89, donde un joven Nacho es entrevistado por Hugo Araña, en el personaje de Huguito Araña, en Matrimonios y Algo Más. ¡Qué genial! Esto es una delicia. Lindísimo. Tenemos el invitado de hoy, esta maravilla, esta maravilla que la naturaleza ha creado, Ignacio Copani. ¡Qué alta, muy alta! ¡Qué alta! ¡Qué alta, por favor! ¡Miren la sonrisa! ¿Le toman la sonrisa, señor director? Venía serio, sonríe al verme, ¿eh? Que quede claro. ¿Cómo estás? Muy bien. Estás muy bienvenido, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Sabés? Yo estoy muy contento que estés acá conmigo, ¿eh? La gente de tu equipo de producción me ha invitado para, bueno, para contar las actividades. Y para que te desnude, ¿sabés? No, para que me desnude, no, ¿eh? No te asustes. No, nadie me dijo eso. Si no te asustes, te voy a ayudar a desnudarte. El alma. ¿Por qué aclarás? No, porque se puede prestar alguna mala interpretación. Perdóname, nadie va a interpretar mal, en serio. Es desnudarte el alma, todo, va, que la gente te conozca. ¿Sabés? Así todos te conocemos y nos contás. Bueno, decime, ¿qué haces? ¿Cómo que hago? Claro, ¿qué te dedicas? ¿Cómo que me dedicas? ¿Qué sos actor, arquitecto? ¿Qué haces vos? En el año, un pedacito del año 88 y lo que va del 89, vendí 100.000 discos. Ah, ¿qué tenés? Una disquería. Bueno, es una demencia. Dura 17 minutos y varios comentarios de YouTube. Este video lo vieron como 400.000 personas. Dicen, en todo este rato no hay una sola mala palabra. Por más que hoy capaz que este personaje no se va a poder hacer, lógicamente, ¿no? Por discriminación y demás. No, no, pero un genio. Monstruo. Me emociona mucho porque Hugo nos dejó con el COVID en un episodio horrible porque lo internaron por otra dolencia y se contagió ahí en donde lo internaron. Él me decía, lo veía mucho en la cancha de River porque era muy fanático de River. Y que de todos los episodios, te lo juro por mis hijas, que el mejor que había salido, con tres o cuatro pautas nada más porque no había... Después era zapatear ahí, claro. Pero había sido esta visita que le había hecho yo. ¿Qué crees? Y sobre todo las haañas que le haya salido bien con alguien que odia la actuación como yo. A mí me pone tensa la entrada cuando me dice tu equipo, con estos dos escalones, entra por ahí. Y se hace así. No es mi ámbito y mucho menos cuando tenías que dar una justificación. Claro. No sé, lo que he sufrido cuando iba a los Benvenuto y tenía que esperar que, ponele que Franchella dijera, las zapatillas son blancas. Es tu pie. Y ese ahí tocaba el timbre para decir que se me rompió. Ah, casi metemos la de los Benvenuto, un par de entradas que está ya en hola también. Para mí horrible. Una tensión y siendo tan tronco en eso, que haya salido ese resultado de algo tan lindo por el talento, por el talento de Hugo. Claro, que hubo. Además con lo de la discriminación y todo eso, si lo decís por el rol, por lo afectado de eso, yo no recuerdo que haya ni del colectivo, ni del orgullo gay, ni de ninguna de esas cosas, alguna queja con ese tipo de personaje que hacía, que hay que verlo en un contexto y que precisamente de mucha valentía se reivindicaba en lo que representaba. Así que no creo. A veces te dicen, perdón que me extienda, pero a mí mismo me dicen, hoy no te animarías a cantar, ¿cuánta mirada que tengo? Ah, sí. Y claro que sí, le digo, ¿qué querés que le haga con un folleto explicativo? Lo que muestra la canción es que ese tipo era un machirulo que maltrataba. Aparte es bien explícito como todo mi repertorio. Pero no hay que tomarse las cosas tan como literales, ¿no? Y a mí me parece que la composición de ese personaje de Hugo fue fantástica como de personajes tan distintos porque te hacía la del mecánico bruto y que no tiene nada que ver con esto y lo hacía sensacional. Y aparte una persona con una ideología inquebrantable, enemigo de algo que nos dio un gran pie a todos nosotros, enemigo de la teoría del derrame, de la teoría económica neoliberal del derrame que si esto, de lo horrible que era pensar que un chico tenía que ir a consumir lo que derrama el poderoso, ¿no? Así que para mí, y es como decía antes, una pérdida de esos que decís, ¿cómo no tenemos 10 años más de Hugo Garana, no? Sí, claro, un monstruo. Un monstruo. Bueno, seguimos ahora con otro gigante actor, con Luciano Cáceres, que es un gran remador de entrevistas, que vi varias también de todos, pero Luciano, en programas infames también, y vos remando y llevándola como un campeón, un pro hombre realmente. Y acá, esto es una gran entrevista, ojo, en el programa de los mamones, ahora hace un año, o menos de un año en pandemia, donde los someten al clásico ping-pong de preguntas variadas, como hacemos acá también, y te preguntan, Jane Mamón te pregunta si tenés alguna habilidad inútil, y la respuesta del hombre es brillante. ¿Tenés alguna habilidad inútil? No, creo que mis habilidades son todas... Son útiles. Bueno, hay una que debe ser útil para vos, que para mí es una pelotudez, que es que hablas al mismo tiempo de la otra persona. ¿Y cómo llegas a hacerlo? Eso es lo que no puedo creer. Estamos en los mamones con Luciano Cáceres, que habla al mismo tiempo... A veces me sale, a veces no. Pero te está saliendo, bárbaro. ¿Dónde estás tomando el film, a mí? Ahí está, para casa, para que nos vamos volviendo a ver. Hola, soy Luciano Cáceres y te voy a comer la boca en un ratito. Habla bien, igual, no inventes palabras porque se me complica. No, no, tenés razón. Hola, soy Luciano Cáceres, tu nombre. Voy. Qué don que te ha dado la vida del teatro, ese es el final. ¿Cuándo descubriste esta demencia? ¿Cuándo descubriste esta demencia? No sé, aburrimiento, creo. Bueno, es un buen material para remar entrevistas, por ahí, por ahí, por ahí. No, igual creo que la pandemia, al estar tan solo, me hizo perder ese don. Pero sí, he vuelto loco a algunos amigos. Pareciera que adivino y es medio poco de eso también. Entender para dónde va la frase y lo vamos a repetir. Enseguida, después de esto, viene otra pregunta que casi ponemos también, que es la referencia permanente de confusión global con Luciano Castro, como si fueran parecidos, pero es por la fonética casi, ¿no? Sí. Hiciste un cuento brillante que te llaman para invitarte a una premiación por Luciano Castro. Sí, muy bueno. Vos le decís que no y te llaman de vuelta. Aparte somos amigos con Lu. Me llaman del premio María Guerrero, que es un premio al teatro que da el Teatro Cervantes. Muy importante. Un miembro del jurado. Hola, Luciano Castro. Sí, soy yo. Te queremos felicitar. Estás nominado como revelación para el premio María Guerrero por la obra Lo que dijo el pescado. No, esa obra no la hice yo. Ese es Luciano Castro. Uy, bueno, no sé qué. Pim, listo. Yo dije la puta madre. Corto. A los diez minutos. Hola. Te hablo del... El de la misma persona que se volvía a presentar. Sí, sí, recién hablamos. ¿Qué pasó? Vos no tendrás el teléfono. Te llamalo vos. Claro, qué inmoral. Qué brillante. Bueno, y terminamos con un hombre de la casa. Y toda la mañana ese es uno de los gladiadores de ese Titanic. Que es de desayunos informales. El susto que tiene Leo, que no sabe qué inmundicia le voy a poner, ¿verdad? Hace unos años, sin embargo, Leo se convirtió en un fenómeno viral. Hasta casi que semiglobal con su célebre carta de renuncia a la docencia universitaria, ¿no? Que vos después contaste que hasta te la vilipendiaron, que la usaron con otros fines, ¿no? Capaz que ahora le podés contar alguna cosa más. Y a los meses de eso fue entrevistado Leo por el Leo Lorenzo en el ciclo Juegos de Poder de Canal M. Y ahondó sobre el tema, dando un ejemplo brillante sobre la falta de ganas de esa juventud, estudiantes de comunicación y o de periodismo. Dando un ejemplo del único tema que le interesaba profundizar en ese momento. Hace casi, capaz que, ocho, diez años. Los profesores me decían, no, mirá, no es así, no es que sean apáticos totales. Es que le interesan otros temas. Pero yo no los encontraba, o no aparecían, no afloraban, no venían. Salvo, realmente, el año que fue el último que di clase, solo aparecieron dos temas. Dos veces recibí de parte dos propuestas de tratar un tema. Este, uno, las dos veces fue sobre Rombay. Uno fue cuando renunció el batero y otro fue la entrevista que César Bianchi le hizo a la cantante en este portal también. Que fueron las, entonces, como que, salvo Rombay, no apareció ningún otro tema en un año. Se ven a Rombay. Lo que es increíble es que terminás trabajando en el canal siendo compañero del batero Tommy Narbondo, que está en el Gran Juego de la Boca, y de Camila, que esta semana se fue del programa. Exacto. Qué insuficiente. Pero solo Rombay, la falta de ganas, no era ni de creatividad, de los guachos. ¿Qué le pasaba? Bueno, yo qué sé. Fue hace mucho. Claro. ¿No te tentaron volver a dar clases en este tiempo? No, he dado clases en otros ámbitos, digamos. Claro. En una universidad, digamos, he dado talleres, cursos. Obviamente, mi relato ese removió mucho, se ve, porque, bueno, por ejemplo, de Argentina he dado entrevistas. Ah, mirá. N veces sobre este tema, pero también hasta, ya lo he contado, creo, de Bulgaria, de países insólitos, que fue traducido al búlgaro, en fin, pero pienso que toqué un problema que es global. Sí, de educación macro, claro. Sí, el teléfono, la falta de atención, la falta de motivación, los problemas de educación. Sí, la distracción permanente, claro. Capaz que, bueno, obviamente tampoco yo tuve una pretensión totalizadora. Yo conté la experiencia con un par de grupos que tuve ese año. En ese sentido, generalizar es injusto, digamos. Claro. Y en estos años, ¿alguno de esos alumnos de esas clases se sintió aludido y te escribió por algo en una buena? No, en aquel momento sí. ¿Ah, sí? Sí, algunos son colegas ahora. Algunos están trabajando en los medios y los veo. No hay problema, digamos. Sí, claro. Algunos veo que... Porque hay un momento que vos tenés que ponerte a tiro, digamos. Capaz que, como decía Copani, que somos de otra generación, es decir, que creíamos más en el método de repente, lo hacíamos antes. Ese ponerse a tiro lo hacías de repente, bueno, si entrabas a la facultad ya, ahí te ponías las pilas y, bueno, y yo creo que se fue como postergando el ponerse a tiro. Hay como una especie de eternización de la adolescencia a veces, más en una universidad privada a veces, donde tenés todo servido, donde no tenés que trabajar, donde tenés todo dado. Pero bueno, pero aún así sigue habiendo un momento en el cual vos tenés que definir si te sumás al mundo profesional adulto o no. Y entonces hay un momento... Capaz que es más tarde, pero yo los veo ahora trabajando y los veo bien. Es decir, más tarde, pero en algún momento ajustaron la clavija. Claro. En el caso tuyo decía, vos, no pueden tener tan escasa interés, capaz cultura general, siendo que quieren ser periodistas, ¿no? Claro. Si fuera, no sé, que ser electricista o artesano, capaz que sí, pero tampoco interés. En el caso, la otra vuelta, leí en el diario algo que hice referencia, pensando que capaz que en los músicos o en actores, que, por ejemplo, leí una entrevista a un productor global de estos espectáculos de los Pau Patrol, que ahora vino ante la arena, ¿no? Y decía que tenemos que hacer todos números artísticos de menos de uno o dos minutos, porque si no el público se nos distrae porque está acostumbrado al videíto corto. Si haces un escoso para niños de cinco minutos, ya el guacho se te desconcentra. Y eso después van a ser los espectadores dentro de 20, 30 años, que van a estar... Es una locura pensar eso. Va a ser demencial en un teatro llevarlo una hora. El periodismo está en la misma, ¿no? Escriban textos cortos porque nadie lee, pero al final vos retroalimentás la crisis que se ha creado. Es peor, es peor el remedio. Para que no lean, no te van a leer, digo. Hay una película de ciencia ficción que es Stallone va al futuro y se encuentra con Sandra Bullock. Dentro de 200 años, si entran a su nave, que era su coche, le dicen, ¿pasan música ahora? Sí, 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 podés poner lo que está de moda. Y puso, esto es lo que la está rompiendo toda y era un jingle de salchicha de 10 segundos. El demoledor, dicen en el chilo de la de control. Bueno, pero en la música está pasando eso. Antes, yo cuando saqué mi primer disco, aquel que contaba a Hugo Arana, te lo atabamos con alambre, el riesgo era que no fueras un éxito de verano, que era algo muy efímero, y ahora un verano es... Claro, escuchá a los pibes que dicen, metí el tema este un millón de likes. Y nadie lo puede tararear, nadie sabe qué canción es porque es todo tan rápido. Y el contenido más aceptado, quizás ahora por los niños o primeros adolescentes, es TikTok, a mí me alucina escuchar de costado a mi hijo pasando videos que duran nada y tienen como un contenido efectivo, se reentretiene con eso, pero me impresiona, me da como un poco de dolor. Claro, por eso vayamos a los tiempos de antes y que nos canten Nacho Copay una canción. Es. Bien, de antes. Una canción de antes. ¿Quién nos hace? ¿O qué quieras? Bueno, nada, te canto una canción que tiene que ver con esta visita. Bien. O un fragmento, el resto la canto en las salas y está rosa. A las 20 horas, por favor. A las 20, porque yo mismo me equivoqué en un montón de lugares y dije que era a las 21. Va a ser temprano. Eso en las redes, tengo que ir a corregir todo. Yo soy señora, yo soy de acá enfrente, permítame jefe que aquí me presente con educación. Le cuento, don, que soy bonaerense, del lado de enfrente, pero exactamente porteño no soy. Yo soy de algún barrio que sale en el diario y se pasa en la radio y por televisión. No más cuando hay quejas, igual que en la teja o en barrio La Unión. No soy su vecino, ni amigo, ni primo. Más bien me imagino un hermano especial que aunque haya nacido al oeste del río, parece oriental. Señora yo, yo soy de acá enfrente, lamentablemente a punta del este en verano no voy. Será el fulgor o la sal del ambiente, pero felizmente en colonia o en rocha me mojo mejor. Yo soy argentino, lo quiso el destino, y un tano aguerrido y un zurdo español, pero igual que vos, me siento bien indio, hermano yo. Yo soy de acá enfrente, originalmente de tu misma cepa y tu mismo color. Igual que vos, soy del plata, aunque no tenga un vinten, me sé cuidar la garganta con mate amargo y con grapa miel. Amo a los celos de Apata, a Eva Perón y al Chueco Maciel. Soy de la patria donde dos veces nació Gardel. La patria grande y unida, la de la herida sin fin, la de Tupac y Bolívar, de José Artigas y San Martín. La de la mano tendida, por dos orillas y un porvenir, que va gritando te vamos arriba, que hay que seguir. Con nuestros héroes de Apata, Eva Perón y el Chueco Maciel. Los de la patria donde dos veces nació Gardel. ¿Qué notas? ¡Bravo! 31 a las 20 en la cita rosa para los que lo quieran más. A las 20, por favor. A las 20. A las 20, qué belleza. Y siguiendo contigo Nacho, una pregunta infrecuente, capaz que iba a... Pero me sorprendió leer alguna entrevista que decías que capaz que fuiste el artista argentino músico con más shows hechos online en pandemia. Que al principio estabas como renegado, después le fuiste ganando la vuelta, empezaste a estudiar hasta tutoriales y le entraste a dar. Sí, como 80. Y verdaderamente que los hacía solos y no tenía ni un camarógrafo. Nada. Se terminó siendo como un ciclo, como si fuera un programa de radio. Aparte lo hacía con dispositivos que me permitían el ida y vuelta con el público, que era lo más parecido a lo que es mi trabajo. Y también tenía, como si fueran acomodadores, un par de asistentes que tenían la clave de la transmisión de YouTube, de Facebook, para sacar algún troll que se metía a decir ¡Bajen a ese! Ahí, viste, como si fue un borracho en el pasillo y viste el acomodador. Tenías tu seguridad virtual. Claro, pero ni siquiera era por no confrontar, sino porque se desvirtuaba el espectáculo. Si le decía, ¿por qué me vas a entrar y insultás a mí y a los que están? ¡Son todos kirchneristas los que están acá! Y, qué sé yo, no tengo ganas de discutirle eso porque no estoy haciendo mi trabajo. Yo voy a la sala Cita Rosa, el 31, a las 20, y no estoy dos horas diciendo ¡Viva Perón! Tengo que hacer mi trabajo de artista, lo que hice mucho antes de saber cómo se pronunciaba la palabra Kirchner. Y lo pienso seguir haciendo, bueno, hasta que me dejen. Y en la tecnología encontré un refugio que, la verdad, me salvó del retiro o al menos de lo que sospeché en los primeros días de aislamiento duro, que creía que mi destino era o la jardinería o la reparación de electrodomésticos, porque me animé a desarmar un lavar ropa. Lavar ropa, sí. Y lo armé. Me sobraron después un par de cosas. Era una correa que tenía... ¿Pero funcionó? Pero no, funcionó. Igual, después se volvió a romper. ¿Y qué pasa cuando llamás al profesional? Alguien metió mano acá, ¿eh? Sí, claro. Sí, obvio. Dijiste que fuiste vos, ¿no? No, no, sí. Asumiste. Igual te dicen eso siempre por las dudas. Claro, claro. Bueno, alguna otra pregunta infrecuente. La de Luciano tenía un par de opciones, pero esta, no sé si muchos burguayos la sabrá, que es la historia de tu origen natal, es una maravilla porque sos concebido en un colchón, en un escenario de un teatro, casi que marcado a fuego para ser lo que sos, que es actor, ¿verdad? Bueno, la conté varias veces. Es una cosa impresionante. Vivía en un teatro independiente, el teatro de la calle Rincón, y tenía un trabajo en la municipalidad de Buenos Aires, porque no vivía en el teatro independiente. Y mi mamá también trabajaba en la municipalidad y mi viejo, durante la semana, sacaba los colchones debajo y lo ponía arriba de las tablas. Mi vieja se ve que, mi vieja casada con un ingeniero, mi papá casado con la mamá de mi hermano más grande. Y se ve que mi madre no solo fue a ver las obras, sino que pasó por ese colchón y quedó embarazada de mi papá y ese soy yo. O sea, fui concebido literalmente en un escenario, cosa que me enteré como a los 15, 16 años. Ahí los dos igual, tus padres, se separan, ¿no? Se separan a los cinco meses igual. Ah, mirá. Por eso fue complicada la cosa. Pero tuvieron más hermanas, tienen dos más. Sí, después al toque, dos más. Y somos seis en total. Marío. Y no, no, fue muy fuerte la historia. Y enterarme de casualidad en una fiesta, me encuentro con una prima y me dice, ¿estás haciendo teatro? Ya hacía teatro independiente desde los 11. Y bueno, era obvio. Obvio, ¿por qué? Porque vos fuiste concebido en un escenario. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, tu mamá estaba casada con un ingeniero. ¿Cómo? Que mi mamá estaba casada antes de con mi papá. Y todas estas cosas se las pregunto a mi vieja en su momento. Y le digo, mamá, vos ya estuviste casada con un otro. Sí. Por eso entendía que nunca había papeles para presentar en el colegio. Cuando me pedían la libreta de casamiento, nunca había nada. Se casaron a mis 16 años para tener licencia en el laburo para poder militar. para poder, porque te daban 10 días como candidato y ya no tenían. Entonces, si se casaban, tenían 10 días de licencia para seguir militando. Y bueno, cuando le pregunto todo esto, me me dijo, no, 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 sí, sí, sí. Y entonces, ¿pero por qué nunca me lo contaste? Porque nunca me lo preguntaste. Así eran los secretos, viste, de ese momento. Sí. Marcado a fuego, como dijiste vos. Qué impresionante. Es maravillosa la historia esa. En el caso tuyo, Lucila, como pregunta, ¿es un imaginario personal, o general, no sé, de que sos cada vez más comunicadora y un poquito menos música? ¿O es algo que está taponeado por ahora porque no hay algún proyecto o puede haber? O la actriz. Son varias facetas que hay que combinar. Es el tema, ¿no? Sí. No, no, no es un imaginario. Es cierto, este, menos música que hasta donde llegué no voy a hacer. Porque está en mí y porque me encanta. Y quizás sí pueda despertarse más como un interés de hacer solo eso o mucho más música. Pero descubrí las otras cosas y me siento más feliz y más cómoda. Mirá. Era como lo de cajón que sucediera que yo tuviera una entrada inicial por la música o no. Pero bueno, había como una tendencia familiar. Los tres hermanos lo tuvieron. Sí. Y lo sigo haciendo de todos modos. O sea, yo tengo un trío con el que canto y tocamos de vez en cuando y también estoy en la banda de mi viejo. Pero el resto de las cosas siento que nacieron en mí, surgieron de mí y las disfruto de otra manera. Bien. Así que estás en lo cierto. Bien. Y cortita, Leo, para cerrar esta vueltita. ¿Cómo? 15 libros, ¿no? Que arrancás, aparte, después de como una especie, el primero como una necesidad laboral, producto de algún escarceo periodístico laboral. ¿Y cómo haces para seguir encontrando temas que te apasionen, para meterte en una rosca fuerte, ¿no? Aparte de libros pesados, ¿no? Con Gavazo, Milicos y Tupas, que fue una bomba de ventas. ¿Cómo te aparecen temas de interés? Y porque ser periodista es ser curioso. Eso para empezar. Y soy muy curioso. Bueno, tengo como intereses muy diversos, porque si vos ves, están esos libros que son sobre la historia reciente, muy políticos. Pero tengo una biografía de Benguechea, o una biografía de Richard Reed, o libros infantiles de la fama uruguaya. Hay gente que me dice, pero es medio raro todo eso. Bueno, pero es porque la curiosidad de un periodista es amplia, y la mía es amplia. Tiene que ser una curiosidad casi infantil, de alguna manera, hay que ponerle una dosis de escepticismo que un niño no tiene, ¿no? Esa es como el balance de un periodista, digamos. Bien, ¿y para una reedición como en la obra del Liberaig? Y ahí me pasó una cosa curiosa, que es ese libro que había salido en 2014, desde que salió ese libro que cuenta el tiroteo de Liberaig, es un episodio... ¿Qué será de los porteños? Estamos ocupando el Liberaig, es la canción de Jaime, claro. Tres pistoleros argentinos se enfrentan en un edificio del centro de Montevideo con 500 policías uruguayas, un tiroteo delirante, que es la historia de Plata Quemada, la novela y la película. Lo que yo hice fue contar que Piglia ficciona mucho. Yo puse a investigar la verdad, cómo fueron los hechos en realidad. Desde que salió empezó a aparecer gente que me decía, mirá que yo, mismo el otro día acá, el iluminador del canal, Diego, me dice, mirá que mi padre fue el que revocó el edificio de los agujeros de Cuba. Caberera, qué maravilla. Increíble, es decir, ¿sí te parece alguien que te aporta un dato más? Y yo los venía guardando de 2014, cosas para agregarle, hasta que en el 2018 y 2019, dos nietas de uno de los pistoleros argentinos me localizan acá y me dicen, mirá, en mi familia este tema es tabú, me digo como, ¿no? Nunca se habla de quién fue mi abuelo, queremos saber, queremos saber quién fue, vos contanos. Qué fuerte. Primera, yo te cuento lo que sé, pero yo no pude hablar, yo había buscado a la abuela de ellas, que era la novia de uno de los pistoleros. Deuda, claro. Claro. Y no había podido localizarla. La que sabe más, le digo, es tu abuela. Sí, pero ella no quiere contar nada. Pa. En vez de darle voz, al final le terminaste esa carta. Pero yo hablando con ellas, ellas me contactaron con su padre, porque este pistolero y esta señora, ella estaba embarazada cuando lo matan acá en Montevideo, así que tuvo un hijo. Y hablé con el hijo. Qué bien. Y el hijo me dice, mirá, yo creo que a mi madre le haría mucho bien hablar contigo y contar toda esta historia, porque nunca la ha contado. Y yo digo, mirá, yo la estoy buscando hace seis años, que la busco y no puedo. Si ella quiere hablar conmigo, para mí... Fascinante. Fascinante. Y bueno, se dio la entrevista, la entrevisté, tenía mucho para contar de la historia. Así que bueno, entre todas las cosas que me habían venido contando, más el testimonio de ella, que se llama Blanca Galeano, Vivan Lanús, tenía una edición ampliada, espectacular. Es decir, está mucho más, la historia mucho más fiel de lo que le había contado. Qué maravilla. Bueno, estaba en las librerías, ahora lo vendemos de vuelta en el próximo bloque. Antes de ir a la tanda, hay que decirles que Camposur tiene los mejores chorizos. Chorizos extra y chorizos parrilleros, elaborados con carne fresca y natural, producían nuestras propias granjas. No dejen de probar los chorizos línea gourmet de Camposur, de nuestra granja, a su mesa. A la vuelta, tenemos varios premios para regalar y repartir, siempre y cuando más o menos les vaya bien con la mano y la pluma. Veremos cómo les va. Quédense en la tele. Encontrá un Chevrolet Onyx Plus con la eficiencia y seguridad que tu familia necesita. Nos metemos en la recta final desde Algo que Decir y llegó el momento de jugar al Manos a la Obra. Arriba. Vamos a jugar una dupla contra la otra. Bueno, vamos. Lucila Nacho, Leo Luciano. Un minuto tiene uno para dibujar, el otro adivina y luego cambian. El equipo que gana después tiene un premio y que el premio cuál es, ya se los muestro, porque acá tengo los vouchers para ir entregando, ¿verdad? Un voucher para confiteria cantegril, para romperse la boca, ahí en Punta Carretas, cerca donde está el Nacho instalado ahora. Dos, uno para cada uno y la pareja. Y después la pareja se fractura, yo dibujo para desempatar y a grito pelado. El que gane o la que gane tiene dos premios más, tiene. Cotillón para una fiestota para 50 personas, más o menos, en Casa Festa, que es una maravilla. Nueve locales, están en el interior, en San José, de todos lados. Cosas impresionantes tiene Casa Festa. Y también para un combo familiar, para dos, tres noches en Solanas, Punta del Este. El lugar ideal para vacacionar en familia, con departamentos totalmente equipados, con diversión para todas las ciudades y acceso a las Solanas Crystal Beach, que es la única laguna de aguas cristalinas del Uruguay. Aparte, uno ahí puede hacer cumpleaños, evento empresarial, festejo social, de lo que ustedes quieran. Si quieren saber y averiguar más datos, están las redes, que es en Facebook, Solanas Vacation, y en Instagram, Solanas Punta del Este. Ya saben que Solanas es genial. Qué divino. ¿Cómo lo hay que...? Lo llevamos con los premios, ¿verdad? Porque al principio arranca, uy, dibujar, qué caída de huevo, pero después, taca, se prende. Bueno, arranca el cuadro de aquel sector siempre. ¿Quién empieza? Leo o Luciano. A mí me vas a tener que repetir paso a paso. Vamos a ver. Sí, sí, tranquilo. ¿Dibujo o vos adivina? Ah, cada uno con su equipo. Exacto. Nosotros no intervenimos en lo demás. Por ahora esperamos. Yo dibujo primero. Bien. Me vengo más acá, sí. Sí, exacto. ¿Se pueden parar, Valko? Quería que teníamos... Vení para este lado, Leo. Les cuento, los cuatro tienen... Son nueve carteles, nueve... Son expresiones populares, por ejemplo, no sé, anda a cantar la Gardel. Ocupaciones, actor, periodista, cantante, comunicadora, talabartero. Y acciones. Hacer un gol, hacer un asado, componer una canción, por ejemplo. Pero va a ser asadoso. Pero espera, vos aclarás al empezar que es divino. Sí, 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 la categoría se dice. Maravilloso. Elija, Leo, y que la suerte los acompañe. Ojo que no pispé el hombre cuando levantes. Una ocupación, un trabajo. Parece fácil, capaz que tenés suerte, Leo, para dibujar algo que simbolice eso. La ocupación número uno. Dibuja Abercorn. ¿Pronto? Sí. Tomé el cartel. ¿Hay tiempo? Un minuto, tres, dos, uno, top. Si querés parate, tranquilo. Albañil. El que conecta el cable, ah, farmacéutico. Adentro, era fácil, señor. Ligaron. Adentro. Era dibujar, este salió. O sea, podés tomar la sienta, Luciano, por grabar el equipo de empate. Ah, perdón, perdón. Por el empate. La farmacia. Ya me llevé. Pero ya se soltaba. Claro, era una casa con una cruz arriba, podía ser una iglesia. Pero le iba a venir ya el farmacéutico, ya venía, pero bueno. Bien, Leo, ¿quién viene? Empezaste a costurar por eso, dije, a ver. Dale, va. Y tira, agarra un cartón. Salvador, que dibuja como los dioses, me va a matar. No, porque no lo veo, sino... Ahí. ¿Robarle al otro? Mi viejo farmacéutico. ¿Lo tenés que ver vos? Vino, vino por el lado. ¿Otra ocupación? Esta es un poco más complicada. La número dos. Dibuja a Lucila Rana, en 3, 2, 1, top. Adivina, compañía. Mozo, camarera, cafetero. Hay tiempo, Nacho, tranquilo. Es un bar, una cafetería, un desayuno. ¿Qué hay? Dinero. No sé, es muy difícil, es difícil. Imposible. Artesano, que hace tazas, que hace cosas con cerámica. Ay. Este, ¿cómo se llama? Que hace esas cosas. Es agregarle el... Para, si corto la palabra. Corta la palabra. Sí. Lo más difícil está, ¿eh? ¿Y el tiempo? Alfarero. Quedan 10. Ay, no puedo... ¿Qué? 5. Sorry, eso, ¿qué? No, no, no. Ah, no. Se fue el tiempo y disco to... Faltó lista. ¿Qué era? Ista iba a ser lista. Esta es la cera de la oreja. Ay, qué horror. ¿Cera? Cera mixta. Muy bien, muy bien. Qué increíble. Fuera, Vicente. Enorme faena. Salvador está orgulloso de todo. Lo probó todo. Yo no conocía esa parte. Para vos, hijo. No, claro, esto es... Es el guionista, está escondido allá. Ay, qué maldad, ¿eh? Fernando. Perdón. 1 a 0, ligaron. No conocía la palabra. Es que yo no sé... No, claro, en realidad, yo dije, bueno, el bar, el que hace cerámica, entra, pero decían, siga, siga. Dibuja a Luciano. Si la clavan ahora, ya está, lo rematan dos a 0. Tiene que ser el aparato de Ghost, ¿viste? Tienes que dibujar. Sí, sí, claro. Una expresión popular. Viene ligando el equipo acá, ¿eh? La número 3. Leo, adivina, en 3, 2, 1. Top. Una flor, ¿no? Viento, gira, gira. Gira, gira. Expresión popular, frase del lunfardo. Meter el dedo en el ventilador. ¡Adentro! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Muy bueno! Nacho, te salvás de dibujar porque ya hicieron dos... Ah, ya no dibujo. ¡Buen dedo! ¡Oh, muy arte! Es el dedo de T. Es excelente, la uña en relieve, es una obra de arte. No podía perder. Impresionante el trabajo. Voy a hacer un girasol también un momento por las hélices. Yo pensé, pero no me salió... Gran faena del equipo. Picar el movimiento. Bueno, tienen que desempatar entre ustedes dos a gritos por los premios importantes. Ya el voucher de Quinteril está. Entre nosotros, pero ganamos. ¿Ya está? Pero hay que repartir, pero no tenemos tantos premios, ¿verdad? Sí, ya ganaron, lamentablemente. Pero habría que llamar al bar para cuando yo dije lo de alguien que hace cerámica. Sí, claro. Porque la palabra ceramista no la conoce. Sí, la voy a cocinar, creo. La voy a googlear. Bueno, una acción. Tenemos que adivinar el... Ah, vos. Yo dibujo y entre ustedes desempatan. 3, 2, 1, top. ¿Así que uno se queda sin nada? Sí. Bueno, vayan juntos a Solanas. ¿Qué es? Ay, quiero ver. Las medias. ¿Eh? Las medias. Correcto. Tenemos palabra acá. Dijo que era... La cárcel, las medias. ¿Para qué pasó? Todo a medias. Perdón. Es una acción. Una acción. Falta el verbo, ¿verdad? Chupar las medias. Siempre dibujando una mano que parece un muñón, ¿verdad? La cárcel, las medias. Lácel, las medias. Cortarse las medias. Soplar las medias. Coser las medias. A ver cómo la acabó. Coser las medias, sí, señor. O una media o coser medias. No, vos sos buena. ¿Esa es una expresión popular? La verdad que no. Era una acción. Ah, una acción. Esta vez era una acción. Sí, señor. Bien, ¿eh? Felicitaciones. No lo puedo creer. Increíble. Muchas gracias. Luciano lleve. Leo nos hace un boquete. Luciano se llevó algo también. Sí, señor. Bueno, bien metida. Siempre tengo que dibujar una mano. Es un horror. Tengo que practicar dibujar manos porque es espeluznante el dibujo. Pero bueno, avisos parroquiales. No es la tuya de molde. ¿Eh? No es la tuya de molde. Como si fuera entre trabajos jardines. ¿No tengo que hacer una fiesta para el cotillón? Claro, Leo. Tengo que organizar una fiesta. Que los cerdos de la mañana no te daron en el premio, nada. No, no. Con lo que le gusta la joda, mucho más que el periodismo. Bueno, atención. Avisos parroquiales. Nacho, 31 de julio, 20 horas. Guambia en Sala Cita Rosa con canciones de ahora, perdón, escritas ayer. Aparte con espectáculo previo, aparte también. Sí, sí, con jóvenes, valores que surgen de las murgas. Vos tenés los nombres de todos. Yo recuerdo más que todo a Matías Bravo. A una piba que se llama Cáceres. Sí. Debe ser la amiga. Muchos de Carnaval, de la Vuelta. Claro, sí, sí. Andando de vuelta. Y me estoy... Y el otro es Iván, pero no me acuerdo los empecitos. Bueno, perdón. Vayan a Sala Cita Rosa y conozcanlo. A las 20 horas. A las 20. Bien, entradas, Nacho. En Ticantel. Bien, retagos, hábitat, web, aplicación. Estamos muy bien. Bien, muy bien, notable. Un placer. Luciano, vas a estar entonces con desnudos. No, no, no vamos al elenco, es un cuadrazo. Bueno, Brenda Gandini, Don Lamote, Gonzalo Heredia, Mey Escápola y Sabrina Rojas, quien les habla. Vamos a estar el sábado 6 a las 20.30 y a las 22.30 y el domingo 7 a las 18.30 y a las 20.30. De agosto estamos hablando en el metro. Entradas por Red Pago. Red Ticket. Y Red Ticket. Y en locales de Red Pagos. Exactamente. O sea, por internet con Red Ticket. Y si van a local de Red Pagos. Una comedia dramática que la van a pasar bomba. En un par de semanas vamos a tener ahí a varios del elenco. Sí, claro que sí. Sí, los vamos a tener acá. Bueno, Leo, como decíamos, estamos ampliando entonces la edición de Liberage, la verdadera historia del caso Plata Quemada, de editorial. Planeta. Planeta en todas las librerías. Sí, está en todas las librerías. Quedó muy linda, con fotos que la otra no tenía. Mirá. Vale la pena. Un caso emblemático, Policial, de la historia del Uruguay del siglo XX, así que es interesante leerlo de tu pluma. Y Lucida, vendemos los dos programas, ¿verdad? Cocinemos en TV Ciudad. Cocinemos en TV Ciudad todos los días y sábados y domingos también. El horario central es a las 16 horas y después hay varias repeticiones. Y estoy en Mirá Montevideo haciendo los móviles y algunos rodajes. De lunes a viernes a las 18 horas. Y por otro lado, invitarles, estuve haciendo hasta hace poquitos días en vacaciones de invierno, de julio, Vivitos y Coleando, que es una obra del gran Hugo Midón para niños. Sí, hermosa. Y nos fue muy bien. Y bueno, tenemos dos funciones de extensión. Buenazo. Dos de agosto y seis de julio, así que pueden entrar a las redes de Vivitos. ¿Dónde? Va a ser en la Nelly Goitiño. Te quiero contar que después de tantos años, volverse a encontrar, es muy necesario. Divina. Bueno, invitados entonces. E invitadas todos los niños y niñas. ¿Entradas dónde? Esas tienen que comunicarse con un teléfono para contratar la función para las escuelas. Brillante. Bueno, agradecemos a los amigos de Brookfield y Luis Amore por las batas, ¿verdad? También a los amigos de Camposur, que a cada uno de los invitados le regalan una bolsa con productos para entretener la boca, hacer algún asadito. Y si no, al horno, si no, no hay ganas, ¿verdad? En el hogar, hermosos productos. Y agradecer a los cuatro por su visita. Un placer haberlos tenido. Un honor. Salud, gracias a vos. Gracias por su tiempo, por su buena onda, unos campeones. Salud y pesetas. Y éxitos para todos. Y gracias a ustedes en sus casas, ¿eh? Se vienen los colonos. Buen fin de semana a todos acá. Chau, chau. Chau, chau. Chau.